¿Cuánto dura el ciclo de venta de cierre? Porque, claro, no son cierres de me compro las gafitas, voy y contrato el software, ¿no? Entiendo que, claro, no te he hecho la pregunta, pero no es tanto ni marketing ni embudo de ventas. La estrategia es más una venta operacional de lo que te dices de un comercial o de a un conto y manager, de visitando o sí que por SEO, ¿no? Que te pueden entrar y tal. Pero, claro, el ciclo de venta no debe ser fácil, ¿no? Debe durar. ¿Cuánto dura más o menos? Yo te diría que de media debe estar entre los tres meses. De media. ¿Vale? Eso quiere decir... No es tan largo tampoco, ¿eh? No, porque evidentemente hay campos que te llegan y ya han tomado la decisión. O sea, hacen una demo y ya han tomado la decisión de que sí, que lo quieren poner ya. Por ejemplo, ahora hay un campo en España que nos llegó, no sé, el 15 de enero y lo va a poner ya el 1 de febrero, ¿sabes? Y luego hay campos que se eternizan. Que entre que lo ven, ven otras alternativas. Luego se dan cuenta que este era el mejor. Luego lo tienen que vender a la junta directiva. Luego hay que hacer alguna integración. Bueno, pues te puedes pasar un año, ¿sabes? Entonces ahí es un poco, a veces es un poco, honestamente, frustrante en este negocio el hecho de que cuesta mucho el cierre. Mucho. Porque tomar la decisión de decir, vale, vamos a cambiar el software y todos vamos a empezar a trabajar con este nuevo software puesto. O sea, porque no es... Porque es algo que afecta a todas las áreas del club. ¿Y cuánto te repercute de media? ¿Cuál es el... no el Customer Lifetime Value? O sea, porque entiendo que debe ser largo una vez que entran en compuestos de software. ¿Duran, no? Si no ha sido correcto al final. Es más, ¿cuánto el ARPU creo que es, no? ¿Cuánto mensual te paga cada cliente? ¿Cuál es la suscripción? A God's Manager Media. ¿Para qué te rente? Porque al final, lo digo porque los ciclos de venta son tan largos que te tiene que rentar mucho luego. Claro. Al final, mira, el costo en el Life Value es enorme. O sea, es porque al final cambiar un sistema de informática y de un club, la barrera de entrada para otros es enorme. O sea, nos la entramos... Es enorme. Nos encontraron nosotros, pero se la encontrarán otros cuando quieran entrar en ese club. Entonces, nosotros calculamos que de media podría ser, porque solo llevamos cuatro años en el mercado, pero podría llegar a ser de diez años que utilicen nuestro sistema. Entonces, por eso hacemos todo este esfuerzo. O sea, el chan rate es bajísimo, entiendo, Dani, ¿no? Bajísimo, bajísimo. O sea, te diría que en estos años... Qué maravilla. Dos, uno, dos, ¿sabes?